VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A LABAR A DIOS 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 VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A LABAR A DIOS 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 Y a bendecir tu santo nombre Porque gracias a ti Señor Yo soy lo que soy Y es por eso que tú eres Lo más especial para mí Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida Él vino a mi vida En un día muy especial Él cambió mi corazón Él me dio una vida mejor En un día muy especial Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que yo digo que Vine Vine a alabar a Dios Y esa es la razón Por la que yo digo que Vine a alabar a Dios Y esa es la razón Y en un día muy especial Yo siempre voy a alabar a Dios Yo siempre voy a alabar Yo siempre voy a alabar me Vine a alabar, vine a adorar, vine a cantarte así Vine a alabar, ayúd, y a darte gracias Vine a alabar, ayúd, yo te doy toda la gloria Vine a alabar, vine a alabar Alabar, adiós